Yo al lado del bebé, para mí yo siento que el bebé al lado mío es un peligro. ¿Por qué una madre puede decir que es un peligro que su hijo esté cerca de ella? ¿Y por qué el padre le ocultó a su familia por casi dos años que tenía un hijo? Dos jóvenes, un hijo en disputa, dos familias destruidas y en instantes el desenlace de esta historia desgarradora. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. Durante dos años, Ítalo le escondió a su madre, imagínense ustedes que tenía un hijo, le escondió que tenía un hijo durante dos años, hasta que Jennifer, la mamá del niño, se comunicó con ella, con la que había sido su suegra, y le dijo, por si acaso, usted es abuela paterna de un niño de dos años. Y ahora resulta que Jennifer nos ha pedido venir aquí al programa. ¿Por qué? Porque asegura que esta abuela que se acaba de enterar recién que tiene un nieto, le ha arrebatado junto al padre del niño al bebé de dos años que ella ha estado criando durante toda la vida porque es su hijo. Pero en esa historia, ustedes saben, se los he dicho cuántas veces, que siempre hay dos versiones, ¿verdad? Dos verdades. Y lo que dice la abuela paterna y el padre del niño es, ¿de qué habla Jennifer, la madre del niño? Si fue ella la que nos entregó al bebé de dos años, porque asegura ella misma que su hijo, pues, en manos de ella, es un peligro. Yo, honestamente, no he visto, no he escuchado ninguna prueba, nada relevante, pero Ítalo asegura que el día de hoy, el día de hoy, aquí en el set, va a mostrar la prueba que evidencia, pues, que Jennifer es una mentirosa y que no es la madre que dice ser. Ojalá, honestamente, que más allá de lo que diga Ítalo o lo que diga Jennifer o lo que diga la abuela, la abuela paterna, ojalá que el día de hoy podamos llegar a una solución por el bien de un niño de dos años que al final va a unir a las dos familias toda la vida. Arrancamos de una vez. Bienvenida, Jennifer. Adelante, por favor. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por venir. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Siéntate ahí, por favor. Estoy molesta. ¿Estás embarazada, Jennifer? ¿De un bebé que también es de Ítalo? Sí, de Ítalo. Ah, también. Sí. Explícame algo. ¿Cómo es posible que la abuela paterna recién se haya enterado de que tenía un nieto de dos años? Que eso es lo que a mí me sorprendió, me imagino que a ustedes también. ¿Cómo una abuela paterna? ¿Cómo el hijo no le cuenta a mamá por si acaso tiene su nieto? Cuando yo lo conocí todo, me hiciera todo bien chévere, todo bacanazo porque me conocí a una fiesta. Después pasó los tiempos, tiempo que me salí con él, todo ok, y cuando yo le dije que yo estoy gestando, él me dijo que no, que mi mamá no se puede enterar, mi mamá está enferma, le da un infarto, me van a botar de mi casa, mi papá no me va a dar para pagar mis estudios, no voy a poder estudiar tranquilo, no voy a poder ni jugar. Y él me dice así, yo dije así, y encima cuando le quise enseñar la ecografía y todo, y de tanto sorprendió como se desmaya el piso. Se desmayó en el piso y todo. Y yo simplemente porque yo la que tenía que estar... ¿Quién se desmayó? Él. ¿Cómo se va a desmayar cuando ve la ecografía? No entiendo, ¿cómo se va a desmayar porque ve la ecografía de su hijo, de emoción o de qué? No, de cólera, se desmayó así, simplemente, como un choc, vamos a decir. ¿Qué? Y yo tuve que irme al baño y echarle agua en la cara, para que... ¿Tú tenías que contenerlo a él y no él a ti? Exacto. Siendo tú la mamá, la que estabas esperando al bebé. ¿Por qué? ¿Cómo alguien puede ocultar? Que ingrese, Editalo, por favor. ¿Cómo alguien puede ocultar durante tanto tiempo? ¿Cómo puedes ocultarle a tu madre que tienes...? Hola, Editalo, ¿cómo estás? ¿Pasa, por favor? A ver, dime tú, Editalo, ¿cómo le ocultaste a tu mamá? ¿Esto es verdad? Oiga, en primer lugar, yo no le oculté a mi mamá. ¿Por qué? Bueno, yo traté de hablar con mi mamá porque mi mamá es una persona recta, a la antigua. Traté de calmar las aguas. ¿Por qué? Porque mi mamá, yo soy su único hijo y no sabía nada de esto. Yo traté de comenzarle las cosas de poco a poco. ¿Tú eres su único hijo? Claro, porque si yo suelto de agua, como si fuera un balde de agua fría, se iba a quedar. ¿Por qué entras así, Yohana? Es que eres un mentiroso ese hombre. Porque ella le hizo un escándalo a sus abuelos diciendo que yo se lo iba a robar a su hijo. Cuando mi hijo sale, yo misma le entrego a mi hijo a él, yo misma dije, ¿qué estoy haciendo? Que durante todo mi embarazo, se negaba a mi hijo, se negaba, se negaba, se negaba, se negaba. Cuando una mujer está embarazada, lo mínimo que uno busque en ese momento es que el hombre, que el padre de tu hijo, miren, así no estén juntos, ojo, así no tengan una relación como ahora, te acompaña. ¿Por qué tu tía no te quiere? Y me dolió en el alma, porque mi tío la quería como un padre. Por lo que me pedí con él, se tiene que largar de la casa hoy día mismo, porque no se puede ir acá a vivir con dos criaturas. Eso es una bien mentira. La apoyamos desde el momento que ella tuvo a la primera criatura. Ella, como le digo, no es una muy buena persona. Digamos que ella le está diciendo que tú no eres una mamá presente. Tienes aquí al programa y tú me dices, quiero que me entreguen a mi hijo, pero si tú lo has entregado. Ya, no, en ese momento sí me sentía que mi hijo está conmigo, estaba en peligro, porque yo estaba por aquí, por allá. Ustedes en este momento tienen la oportunidad de cambiarle la vida a tu hijo, los dos. Es decir, que crezca con su mamá y con su papá. ¿Por qué entras así, Giovanna? Es que es una mentira, ese hombre. Porque ella le hizo un escándalo a sus abuelos diciendo que yo se lo iba a robar a su hijo. Cuando mi hijo sale, yo misma le entrego a mi hijo a él, yo misma dije, ¿qué estoy haciendo? Durante todo mi embarazo se negaba a mi hijo, se negaba, se negaba, se negaba, se negaba. Cuando una mujer está embarazada, lo mínimo que uno busque en ese momento es que el hombre, que el padre de tu hijo, miren, así no estén juntos, ojo, así no tengan una relación como ahora, te acompaña. O sea, tu tía no te quiere. A mí me dolió en el alma, porque mi tía la quería como un padre. Por lo que me dijo, se tiene que largar de la casa hoy día mismo porque no se puede pasar a vivir con dos criaturas. Eso es una bien mentira. La follamos desde el momento que ella tuvo a la primera criatura. Ella, como le digo, no es una muy buena persona. Digamos que ella le está diciendo que tú no eres una mamá presente. Yo no sé qué, pero Rami, tú me dices, quiero que me entreguen a mi hijo, pero si tú lo has entregado. Ya, no, en ese momento sí me sentía que mi hijo conmigo estaba en peligro, porque yo estaba por aquí, por allá. Ustedes en este momento tienen la oportunidad de cambiarle la vida a tu hijo, los dos. Es decir, que crezca con su mamá y con su papá. Bueno, yo traté de hablar con mi mamá porque mi mamá es una persona recta, a la antigua. Traté de calmar las aguas. ¿Por qué? Porque mi mamá, yo soy su único hijo y no sabía nada de esto. Yo traté de comenzarle las cosas de poco a poco. ¿Tú eres su único hijo? Claro, porque si yo suelto de agua, como si fuera un balde de agua fría, se iba a quedar impactada. Mi mamá es una persona que sufre de infarto. Esa es una gran mentira, ¿por qué? Una persona que sufre de hipertensión. Porque simplemente yo le hablo a su primo, le dije, ¿sabes qué? Yo le hablo a su primo mismo por Facebook diciendo que quería conocer a su mamá. Otra cosa, Andrea. ¿Por qué él no lo ha querido así? Si ella tiene que decirme algo a mí, me tendría que decírmelo directo a mí o a mi mamá. No tiene que estar ni hablando con mis familiares, ni hablando ni con mis amigos, ya, con los cuales ella salía sabiendo que eran personas conocidas mías. ¿Cómo que salía? Ella salía con mis amigos en son de venganza mía. ¿Salía? Esa es mentira. Se iba con mis amigos a comer helado, salía con ellos. ¿Pero por qué no me miras a ella? ¿Por qué no me miras a ella? ¿Por qué no me miras a ella directamente? Sí, ¿por qué no me miras a ella? Esa es otra cosa, mira. Yo cuando estaba contigo, ¿qué es lo que tú hacías con tus amigas? Yo con mis amigas salía, me iba a pasear. Ya loco sea que yo no hacía contigo porque tú simplemente... Cada vez que andábamos, el hotel, el hotel, el hotel, el hotel, a cada ratito, el hotel, mañana, tarde y noche, el hotel. Hasta cuando yo iba al colegio, ¿por qué no tira la perra para ir al hotel? Cada rato era así. A ver, lo que estoy entendiendo es que tú dices que lo único que quería era tener intimidad contigo, no te veía conmigo, como una compañera. Exacto. ¿Se enamoraron ustedes? Ya, yo sí me enamoré de ella. Yo sí un tiempo, pero después cuando yo me di cuenta... Yo te voy a decir algo, Andrea. ¿Una amiga te deja ebria en un centro comercial a las 11 de la noche? A ver, sé más... Ella se fue con sus amigas a tomar, te fuiste con sus amigas a tomar, se quedaron de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche tomando... No, eso es mentira, de las 6 de la tarde no, ¿por qué no tiene que ver eso? Ahí ella sería la víctima de la amiga. No, lo que pasa es que yo estaba con ella y yo tenía que ir a recogerla porque nadie me iba a recoger. No, eso es mentira, ¿por qué eres mentira? Sus amigas se iban conmigo a ella a una fiesta. No, pero eso la convierte a ella en una víctima porque, digamos, no tiene las amigas adecuadas que te puedan... Ya, pero a ver, ¿cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 24 años. Yo tengo 21. Ya, son muy chicos, está bien, pero hay un niño de 2 años. Lo que no logro entender igual es qué pretendías tú, porque tú sabes que las mentiras... Claro. Digamos que para tu madre tiene que haber sido más impactante enterarse de que tú tenías un hijo de 2 años y era abuela. Entonces, no le has permitido a tu mamá poder disfrutar de un niño, ni tampoco le has permitido a tu hijo poder disfrutar de una abuela. ¿Por qué hiciste algo así? Lo que pasa es que yo no tuve esa comunicación directa con mi madre. ¿Por qué? Porque yo nunca tenía un padre en mi infancia. Y a mí me chocó bastante eso. Y yo se lo comenté a ella. ¿Qué te chocó? Yo no tenía un padre en mi cumpleaños, yo no tuve un padre que me llevara al colegio, yo no un padre que me llevara a entrenar fútbol. ¿Por qué? Porque mi padre se dedicó a tener otra familia. Ok. Y eso a mí me chocó bastante. Sí, me imagino. A mí no me nace, y yo se lo dije a ella, no me nace de un principio, ¿por qué? Porque nunca tuve esa figura paterna a mi lado. Pero al contrario, el día que tienes un hijo, ¿no dijiste voy a ser el papá que yo no tuve? Lo que pasa es que en esa parte yo fui un poco inmaduro de manera intelectual. Porque yo sentí que no me nacía. Yo sentí en una parte que... Lo rechazaste al inicio, como que bloqueaste. Me dolió bastante, me bloqueó. Como que bloqueaste. Claro, me reinició el sistema y yo no sabía qué hacer en ese momento. ¿Cómo que te reinició el sistema? O sea, no tenía qué manera o cómo actuar, mejor dicho. No sabías qué hacer. No sabía qué hacer. ¿Y por qué no le pediste ayuda a tu madre? Lo que pasa es que... Mamá, mira, me está pasando esto. Ya, lo que pasa es que yo no tengo mucha comunicación con mi madre. Tenía comunicación con mis tíos. Mis tíos y mis familiares cercanos. ¿Y es verdad que te desmayaste cuando ella te enseñó? ¿Que te desmayas cuando ella te sigue? No me enseñó la ecografía. Sí te enseñé porque lo estaba en el bolsillo. ¿Te desmayaste? Yo estaba con el papel en la mano. Fue algo que yo ni siquiera me lo imaginaba. ¿Cómo te desmayaste? Me sorprendí. Fue como un shock. Es como si me hubiese... ¿Te desmayaste? ¿Así te desplomaste en el piso? ¿Quedaste tirado? Solamente fueron entre un minuto a dos minutos nada más. No fueron un minuto a dos minutos. Fueron cinco minutos que te estaba tirado en el piso. Y yo ni sabía que hacer y te tenía que echarte agua. Y yo también estaba bien sorprendida todo. Otro tema. ¿Y qué hiciste cuando te levantaste? No sabía dónde estaba. No, se puso a llorar. Se arrodilló. La reacción fue llorar. Se rió que discúlpeme, que discúlpeme, se arrodilló. Comenzé a llorar, que discúlpeme que todo, que va a cambiar. Le pedí culpa porque ella me dijo una vez, si yo quedé embarazada, mis padres me botan de la casa. Eso me dijo ella en un momento. ¿Y tú me lo dijiste? Sí, te lo dije. Si yo quedé embarazada, mi papá me botan de la casa. Para 19 años tenía. Yo me puse a llorar porque pensé en su futuro de ella y qué es lo que le iban a decir. Que también era tu futuro. Exacto. Porque si quieren un hijo, por favor. Y ahora, otra cosa. Ella me trae a esta parte. Ella viene aquí al programa porque ella asegura que tú, que tú le has arrebatado a tu hijo. Ella, él, ¿cómo así? Dame un segundo que quiero que ella me lo diga. ¿Por qué estás acá, Jennifer? Yo siempre quiero que me entreguen a mi hijo porque yo desde el día 20 que se llevó a mi hijo, si le devuélvemelo a mi hijo, devuélvemme. Él se lo ha llevado de manera arbitraria. ¿No te ha dicho nada? ¿Ha dicho me llevo a mi hijo con mi mamá? No, no. Simplemente, mi hijo, ahí estoy yendo con mi mamá, con mi mamá y mi tía. Ya. Y el bebé está en mis brazos. Y el bebé está en mis brazos y yo estaba con mi sobrinito chiquito. Ya, ok. ¿Y qué pasó? Yo estaba con mi sobrinito y yo estaba caminando porque yo en ese momento me sentía desesperada porque cada vez cuando yo le pida plata, pero hoy no tengo plata, no tengo plata, y si me daba, después a los días, y a los días, a los días para salir. A tu hijo con la abuela paterna. Con la abuela paterna. Con la abuela paterna. Que ingrese, por favor, que ingrese a tu mamá, que yo le quiero preguntar a Gina. Gina se llama, Gina se llama la mamadita, lo de la abuela paterna. ¿Cómo estás, Gina? Gracias por venir. Séntate al lado de tu hijo. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Buenas noches. Acá la señorita, ella fue la que me llevó al bien a mí. Espérame, espérame, espérame. La señora me llevó al bien a mí. Antes quiero decirte algo. Yo, yo también tengo hijos. Claro. Yo también tengo hijos, soy mamá de dos hijos, hombres. Digo, yo no sé, me sentiría, creo que hasta traicionada, te lo digo con todo respeto, de que mi hijo, y me sentiría muy mal también de que mi hijo no tenga la confianza y de que no me diga la verdad. Una verdad tan importante como el hecho de que él sea papá de un niño. Ya. Entonces yo diría, ¿por qué mi hijo me va a ocultar? Y a los dos años, recién, cuando el niño tiene dos años, resulta que yo me entero de que soy abuela. Ya. ¿Tú cómo te sentiste en ese momento? Bueno, cuando yo me enteré, ella me comentó, me lo mandó un messenger, me lo escribió. ¿Así te enteraste? Sí, ella me escribió a mí. Ya. Nunca fue suficientemente mujer para decírmelo a mí. Bueno, y tu hijo tampoco fue hombre. Claro, fue hombre. Pero yo conversé con él, le dije, mía, sabes que tú tienes errores, hay que aceptar los errores, y aparte una criatura no tiene nada de la culpa de nada. Y no es un error, ¿no? No es un error, no tiene la culpa de nada. Al contrario, creo yo que te motiva a ser mejor cada día. Aparte de que acá la señora... Ya, pero espérame, cuéntame, entonces ella te escribe y ¿qué te pone? ¿Qué te escribe? Me escribe que yo quiero que mi hijo conozca a sus abuelos paternos. ¿Y tú qué dijiste? Yo me quedé sorprendida porque no sabía, pero lo acepté. No, pero ¿cuál fue tu primera reacción? No sé, me sentí contenta o pensando, ¿qué hago? Pero bueno, es mi nieto. Pero te quedaste en shock. ¿Le preguntaste a tu hijo? Le dijiste... Yo le conversé a él. ¿Qué le dijiste? Le pregunté, Ítalo, ahora dime, ahora es papá, tiene que ser responsable. Pero le preguntaste, yo no sé, ¿qué harían ustedes? Porque yo le preguntaría ¿por qué me has ocultado y de alguna manera me quitas a mí el derecho, pues, de yo ser una abuela presente y al niño también, ¿no? De conocer a su abuela paterna. Perderte estos momentos tan bonitos. Claro, yo le pregunté a él y me dijo, mamá, mira, la verdad, discúlpame, pero tenía miedo. Él me dijo que tenía miedo porque, ¿cómo era el miedo de nuestro hijo? Tu único hijo. Tenía miedo que en la casa, la verdad, me den la espalda. ¿Y cómo? Pero nosotros apoyamos a mi hijo, mis hermanas y él trabajando. ¿Y qué relación tenían ustedes? ¿Cómo era la relación mamá e hijo para que él no se atreviera a contarte? Porque a veces era un poco reservada en sus cosas. O tú eras un poco estricta, quizás, que es lo que me está diciendo. Bueno, lo que pasa es que en mi casa, yo vivo en la casa de mis padres. Tengo una casa propia, grande, con todas las comodidades. Andrea, solo quiero que me dan mi hijo. Mis padres son personas antiguas. mi hijo. Bastantes antiguas, ¿no? ¿Ya? ¿Puedo hacer una posita? Sí. Quiero solamente, Andrea, que Jennifer enseñe los audios que me mandó diciendo que no quería ver a su hijo. Solamente quiero decir eso nada más. Esa era la prueba de la que yo les estaba hablando hace unos minutos. ¿Ya? Porque lo que dice, lo que dice Gina y lo que dice Ítalo es que en realidad no es que ellos le quitan al niño o se lo arrebata, sino que ella misma le manda un audio y le dice, bueno, quédense ustedes con mi hijo, porque yo en este momento soy un peligro para él. Vamos a escuchar los audios y luego me explica para entender. O sea, prácticamente yo voy a desaparecer de la vida del ****. Por eso mismo te lo estoy diciendo. Porque yo, al lado del bebé, para mí, yo siento que el bebé al lado mío es un peligro. Si es que es lo que deseo, pues, porque yo no tengo nada, ahorita no tengo nada seguro, no tengo nada estable. Ahorita estoy por aquí y por allá. Y al bebé mi abuelita ya no se quiere encargar. Por ese motivo quiero mandar a que el bebé viva contigo. Pero sí, yo no voy a hacer mi llamada ni mi llamada porque después me voy a comenzar a llorar. Lo que tú le estás diciendo... Espérate, espérate, espérate. Lo que tú le estás diciendo al papá del hijo, de tu hijo, perdón, al papá de tu hijo, a Ítalo y a la abuela paterna, porque entiendo que ustedes dos viven juntos, ¿verdad? Exacto. Es, yo me voy a, yo me voy a desaparecer, ni videollamada le voy a hacer. Prácticamente tú estás renunciando a tu hijo. ¿Por qué has hecho así? Yo le dije así a mi hijo porque una... A Ítalo. Yo se lo dije a él. Una, porque él cada vez cuando yo le pido una cosa, habló, estaba enfermo, él me decía no tengo plata, no tengo nada, no tengo nada. Me decía siempre, me decía lo mismo. Ahí está la conversión en él, él me decía si que no tengo plata, déjame ver si consigo, si alguien me da. Ya déjame ver si hasta las siete de la noche, hasta las ocho de la noche, dame para que yo voy a conseguir plata. Llegaba a esa hora a las siete de la noche y le escribía ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está lo que me dijiste? Nunca me llegaba nada. No, hasta el día siguiente también le seguía escribiendo. Me decía no tengo nada, no tengo nada, me decía, no tengo plata. Ya. Después llegó otro momento donde decía que el bebé de mi hijo necesitaba cosas. Dice, ¿sabes qué? Al bebé necesita comer el esto que el otro me decía que no tengo nada. Es una mentirosa porque tú me mandabas y yo te decía a ti cualquier cosa que le hiciste ver si él no podía me lo mandaba a mí. pero él es el padre, usted solamente es la abuela porque yo simplemente yo tengo que hablar con él, señora, yo tengo que hablar con él, no con usted, no con usted porque yo se lo dije. No fue conmigo. Al principio yo he hablado con la abuela todo ok y todo. Escúchalo porque te voy a decir algo. Ahora ella me dice que no me puedo ayudar porque yo soy el padre. Yo no tenía un sustento económico. Ese es uno. Número dos. ¿Le pasaba solo? No importa si te prestaba tu mamá, tu primo, tu hermano. Le daba entre 150 soles a 180 soles. La cuestión es que le llegaba y yo le compraba a ella. Me mandaba 60 soles, 70 soles, 80 soles y tengo la lectura y las boletas que me mandaba eso y encima cuando yo decía sabes que ahí está lo que le voy a necesitar y eso no me alcanza a nada. Me decía no tengo plata que quieres que haga. Eso es lo único que yo gano. Me decía así. Por eso que yo me ponía a trabajar y mejor yo no le pido nada yo voy a ponerme a trabajar a trabajar para mi hijo. Llegó un momento donde ya no podía trabajar pero que salí gestando de mi hijo. Otra vez un hijo, de él mismo. De él mismo, salí gestando de él mismo. Yo te digo a ti algo, Andrea. Ella me enseña la prueba de embarazo con su hermana y sale negativo. Ya mira, la prueba de embarazo. Yo me hice tres pruebas de embarazo. Yo me entero, Andrea, que ella está saliendo con un policía. No, yo no estaba saliendo con un policía, pero no estaba saliendo con un policía. ¿Qué tiempo tiene de embarazo ahorita? ¿Qué tiempo tiene de embarazo? Tengo 21 semanas. No, ¿qué tiempo en meses? Los meses tengo cinco meses con dos semanas con mi hijo de la doctora. ¿Y por qué en la demanda sale cuatro meses y a mi papá le dijiste hace dos meses que tenía cinco meses? No, en la demanda sale cuatro meses porque yo la entregué. ¿Por qué a mi papá le dices hace dos meses que tenía cinco meses? Ayer venía el papá de mi hijo porque yo no tengo mucho tiempo. El papá ausente. Sí, porque yo, mira, escúchame, yo cada vez que veo el celular, veo la calculadora cada vez que estacionar. Una madre, ¿qué ejemplo les puede dar a sus hijos por las redes sociales? Una madre baila con sus amigas mostrando todo. No. Otra cosa, Andrea. Quítalo, no. Yo me metí en un problema con su ex de ella. ¿Por qué? Yo hacía TikTok con mis amigas y yo simplemente salía una foto en Instagram. El Héctor te comentó y el Héctor me echó la culpa a mí que yo le había dado las quejas a su señora esposa de él. No. Porque el Héctor agarró y me amenazó a mí y me llamó. Y yo te lo dije. una cosa, ¿por qué? Escúchame, el Héctor tabló y ni siquiera el Héctor mismo dijo porque ahí tengo el audio del Héctor. Ahí tengo el audio del Héctor. ¿Por qué lo metes a él acá? Solamente quiero que Andrea vea los TikTok que tú sales haciendo con tus amigas. A ver los TikTok con TikTok con mis amigas. Sí, salgo. Salgo entrenando, salgo jugando porque tú sabes que yo hago el juego. Y ahora con el TikTok no lo metes. Claro, yo hago TikTok con mis amigas. Con mis amigas lo hago, porque lo hago por diversión con mis amigas. tu cuenta de TikTok y por qué eliminaste es tu anteriorista. Bueno, yo también yo no eliminé mi anteriorista. ¿Cuál es el problema con el TikTok? Vamos, vamos a ver los videos a los que te refieres. Porque ella le hizo un escándalo a sus abuelos diciendo que yo se lo iba a robar a su hijo. Cuando mi hijo sale, yo misma le entrego a mi hijo a él, yo misma dije ¿qué estoy haciendo? Durante todo mi embarazo se negaba a mi hijo, se negaba, se negaba, se negaba. Cuando una mujer está embarazada, lo mínimo que uno busque en ese momento es que el hombre, que el padre de tu hijo, miren, así no estén juntos, ojo, así no tengan una relación como ahora, te acompañan. Porque tu tía no te quiere. A mí me dolió en el alma porque mi tía la quería como un padre. Por lo que me dijo que se tiene que largar de la casa hoy día mismo porque no se puede ir a acá a vivir con dos criaturas. Eso es una mentira. La follamos desde el momento que ella tuvo a la primera criatura. ella, como le digo, no es una muy buena persona. Digamos que ella le está diciendo que tú no eres una mamá presente. Tienes aquí al programa y tú me dices quiero que me entreguen a mi hijo, pero si tú lo has entregado. Ya, en ese momento sí me sentía que mi hijo estaba conmigo estaba en peligro porque yo estaba por aquí, por allá. Ustedes en este momento tienen la oportunidad de cambiarle la vida a tu hijo los dos. Es decir, que crezca con su mamá y con su papá. Yo le dije que yo estuve gestando. Él me dijo mi mamá está enferma, le ha dado un infarto, me van a botar de mi casa. Yo nunca tenía un padre en mi infancia. Yo no tenía un padre en mi cumpleaños, yo no tuve un padre que me llevaba al colegio. Y me dice así, yo dije así y encima cuando le quise enseñar la ecografía y todo y de tanto sorprendió como se desmaya el piso. Te desmayaste, así te desplomaste en el piso, quedaste tirado. Solamente fue entre un minuto a dos minutos nada más. No, fueron un minuto a dos minutos, fueron cinco minutos que estaba tirado en el piso. Mi mamá, yo soy su único hijo y no sabía nada de esto. Yo traté de comenzarle las cosas de poco a poco. ¿Tú eres su único hijo? Claro, porque si yo suelto como si fuera un balde de agua fría se iba a quedar impactado. Yo cuando estaba contigo, ¿qué es lo que tú hacías con tus amigas? Yo con mis amigas salía, me iba a pasear y a lo que pasa es que yo nacía contigo porque tú simplemente cada vez que nos vemos el hotel, el hotel, el hotel, el hotel, el hotel a cada ratito, el hotel mañana, tarde y noche, el hotel. ¿Se enamoraron ustedes? Ya, yo sí me enamoré de ella. Ya viene aquí al programa porque ella asegura que tú, que tú le has arrebatado a su hijo. Acá la señorita, ella fue la que me entregó al bebé a mí. Sí. Quiero solamente, Andrea, que Jennifer enseñe los audios que me mandó diciendo que no quería ver a su hijo. Marcos, confianza de siempre. Bueno, yo también yo no eliminé mi anterior. ¿Cuál es el problema con el TikTok? Vamos, vamos a ver los videos a los que te refieres. ¿Ahora es que empieza esto? A la droga, dile no. Dile tú, p... ¡Ay, Dios mío, qué río! Quiero que Andrea, quiero que sea consciente, quiero que mi hijo aprenda eso, dime. Ya, pero a ver, tu hijo tiene dos años, ¿no tendría por qué ver los TikToks? Pero mi hijo, cuando crezca, me va a preguntar eso. Ay, por favor. Y las redes sociales siempre se van a mantener estables. Yo te voy a decir algo honestamente, ¿ya? Y yo entiendo que a veces hay familias que de pronto son más conservadoras y también entiendo que a ti que me está viendo no te parezcan estos TikToks, quizá pues este... Para mí algo inocente, porque estoy con mis amigas. Ya, tampoco digamos la palabra inocente, simplemente está bailando de una manera que a ellos no les parece, de pronto. Pero eso no la convierte ahí en una mala madre. Creo que las personas no somos perfectas, porque también uno podría juzgarte y decirte cómo es posible que le ocultes a tu madre durante dos años la existencia de tu hijo. O podrían decirte cómo niegas, cómo niegas a tu hijo durante dos años y no se lo presentes a tu familia. fue mi error porque yo no comuniqué a mi mamá por ese tema. La vida, escúchame, quiero que me entiendas algo. Un error no te define como persona. Aquí nadie te está juzgando y yo entiendo que también tiene que ver con el hecho de que tú seas un chico joven, que no hayas crecido, que no hayas tenido un papá ausente, que te hayas tenido un papá ausente. Yo puedo entender eso, todos podemos entenderlo. Nadie está para juzgarte ni a ti ni a ella tampoco. Lo que sí quiero que tú me entiendas en este momento, Jennifer, ¿está la mamá? ¿La mamá de...? Sí, está mi mamá. ¿Cómo estás, Giovanna? Gracias por venir. Giovanna es la mamá de Jennifer. Sí. Qué sinvergüenza, cradadura. ¿Y por qué entras así, Giovanna? Es que es mentiroso ese hombre. Es mentiroso. ¿Con quién te criaste? ¿Con tu mamá o con tu abuela? Yo me crié con mis abuelas y con mi mamá. Con mi mamá. ¿Tu mamá estaba ahí? Sí, toda mi creencia estaba mi mamá y mi abuelo y mis abuelos. Ya. Como siempre. ¿Por qué te votaron tus abuelos de tu casa? ¿Por qué? Porque yo quedé embarazada de mi segundo. ¿Por qué? Porque yo quedé embarazada de mi hijo. Lo que pasa es que sus abuelos, ella lo votaron ¿por qué? Porque ella le hizo un escándalo a sus abuelos diciendo que yo se lo iba a robar a su hijo. Lo que yo no logro entender Jennifer es que tú le hayas dicho al padre de tu hijo quiero que te lleves al niño yo voy a desaparecerme de la paz de la tierra. Déjame un segundo por favor. Y que al final todavía digan no le voy a hacer videollamadas porque el bebé va a llorar así que llévate porque yo soy un peligro para el niño. Entonces yo te digo honestamente yo soy mamá muchas personas que nos están viendo en este momento muchos de ustedes son papás muchas de ustedes son mamás entonces si a ti te llaman por teléfono te llaman por teléfono la madre de tu hijo y te dice yo soy un peligro para mi hijo lógicamente lo que vas a hacer es cuidar a tu bebé alejarlo de la madre durante un tiempo no lo sé es lo primero que uno dice a ver si la mamá está asumiendo y me lo está entregando y me dice voy a desaparecer y además yo soy un peligro lógicamente lo que piensas es voy a tener cuidado con mi hijo entonces tú vienes aquí al programa y tú me dices quiero que me entreguen a mi hijo pero si tú lo has entregado como le estaba explicando por eso yo me motivé y yo dije que mejor estar con el padre porque ahorita no tengo nada de sustento porque a mí como estoy gestando a mí no me creen nada de mi trabajo entonces para qué vienes a buscar eso es lo que no entiendo yo quiero a mi hijo porque yo siempre he estado con mi hijo porque cuando mi hijo sale yo misma le entrego a mi hijo a él yo misma dije ¿qué estoy haciendo? voy a su casa de ella el día siguiente porque yo voy con ella con las dos medicinas para que me den al bebé dijo no que lo voy a estar con fiebre porque anoche se lo llevaron de emergencia pero hasta tú le estás diciendo al padre que estuviera su peligro Andrea disculpa el bebé cuando ella se lo entregó a mi hijo el día 20 de julio fue y subimos a un taxi lo llevamos al pediatra el día 20 ella lo llama a mi hijo dice ¿sabes qué? tomate en la parroquia tanto ahí recogen al bebé y nosotros fuimos a un taxi él, yo y mi otro hermano cuando era más tarde en 10 de la noche el bebé convulsionando de fiebre 39 de fiebre vino con 39 de fiebre Jennifer y tú sabes muy bien que al bebé le da esa temperatura le tomo la temperatura todas las noches y mi hijo no estaba ni con 39 de fiebre porque yo iba a tomar temperaturas y estaba con 36 estaba con 36 ¿por qué tu mamá venía a darme el DNI? yo tengo mis documentos de mi hijo tu mamá me dijo a mí no te voy a dar nada no te voy a dar ni el DNI ni la tarjeta de vacunación no, porque yo lo tengo le pasa algo a ver cómo yo lo puedo atender yo tengo las cosas de mi hijo claro, pero a ver Jennifer estoy tratando de ponerme en el lugar de los dos entiendo la situación también de Ítalo porque no está bien y no es normal que tú de la nada lo llames y le digas que eres un peligro que el bebé es un peligro en tu vida yo puedo entender que tú te sientas sola que no te sientas acompañada por el hombre porque a ver cuando una mujer se los digo porque que tengo dos hijos cuando una mujer está embarazada lo mínimo que uno busca en ese momento es que el hombre que el padre de tu hijo miren así no estén juntos ojo así no tengan una relación como ahora te acompañe porque es un proceso que en realidad les incumbe a los dos no es que la mujer sale embarazada y el hombre aparece cuando el bebé va a nacer lo que uno espera también es que él te acompañe en todo este proceso un mes dos meses que vaya a las consultas que vea las ecografías uno espera eso también yo te puedo entender cuando tú me dices yo me siento vulnerable porque siento que él no me apoya en los momentos pero también podrías haberle dicho mira sabes que quédate con el bebé durante un mes yo en este momento estoy pasando por un mal momento tú no me pasas no le pasas una pensión de alimentos a mis hijos no me acompañas uno puede entenderte como mujer como mamá porque estás embarazada en este momento uno entiende que además las emociones tienes muchas emociones juntas las hormonas pero no puede después decirle toma te lo entrego porque yo soy un peligro ¿cuál era la necesidad de decirle tú al padre de tu hijo que tú eras un peligro para tu hijo? ¿cuál era la necesidad? no porque en ese momento yo sí me sentía que mi hijo conmigo estaba un peligro porque yo estaba por aquí y por allá porque yo estaba en un momento así porque yo estaba en un momento de desesperación estaba por aquí por allá como yo le dije me estaba por aquí por allá porque yo te hablaba a ti tú tenías problemas con tu pareja yo le decía mi abuelita mi abuelita me decían es tu problema este asunto porque tú tienes que resolver ya tú eres grande ya pero si tú yo no puedo sentirme en ese momento porque yo quise hablar con mi abuela y mi abuelita me ignoró la mirada en ese momento de desesperación y el bebé estaba en mis brazos por esa esperación yo no enfermaría a mi hijo yo he vivido con mi abuelo y tu mamá por ratito y tu mamá está pintada aquí no le puedes decir a tu madre sabes que mamá ayúdame en este momento me siento mal mi abuela no en ese momento yo se lo dije a mi mamá y se lo dije bien claro de su cara mismo ella me dice espérate porque yo estoy ocupada estoy acá con los invitados ¿qué invitados? porque estábamos en la misa de mi tío ¿eso te parece a ti más importante que apoyar a tu hija en ese momento cuando está a punto de entregarle el hijo el hijo o tu nieto al papá y diciéndole que es un peligro ¿eso te parece a ti Giovanna más importante? no me están diciendo Doris ¿quién es? ¿es tu tía? sí es mi hermana es tu hermana hay un audio de Doris que se dirige a ti está hablando de ti la tía materna vamos con Doris por favor mira lo que pasa es que nos parecía bastante raro que nadie la quería apoyar y que ella se eso es una bien mentira la apoyamos desde el momento que ella tuvo a la primera criatura ¿y ahora está embarazada? nuevamente nos enteramos por las redes sociales porque empezó a publicar una ecografía ni sabíamos que tenía tres meses o dos meses creo no sabíamos nada nos vio la cara de tontos a todos ¿tú crees que ella estaría que está capacitada para tener a su hijo? no psicológicamente no aparte desde que nació con la criatura ella lo rechazó no le gustaba escucharlo llorar lo botaba yo dormía los primeros meses con el bebé hasta le daba fórmula para que pueda tomar porque no le quería dar de la tarde dígame ¿está capacita para poder tener a la criatura de ese modo? no para mí no nosotros queremos mucho a la criatura para mí es como si fuera un hijo mío él dormía conmigo mi papá en el día a pesar que estaba enfermo la cuidaba y mi sobrina andaba de casa en casa pidiendo comida haciendo esto para que ella misma se fue de mi casa nadie la votó hizo un shock vino con policías hizo un espectáculo y tú crees que gracias y tú crees que el bebé está bien con Ítalo ahora? yo sí creo porque hacemos videollamadas con eso le puedo decir todo que yo ya no sé si la criatura es del señor o de otra persona que está que le dé movilidad y le da dinero no sé la data ella como le digo no es una muy buena persona ¿qué te puedo decir? eso es lo que dice tu hermana el día cuando yo me fui a mi casa me tocó su mujer de mi tío y mi tío mismo ahí me dolió en el alma porque mi tío la quería como un padre por lo que me dijo se tiene que largar de la casa hoy día mismo porque no se puede ir acá a vivir con dos criaturas ¿por qué tu tía no te quiere? no porque yo no sé si la palabra es querer pero digamos que ella está diciendo que tú no eres una mamá presente no yo siempre era para mi hijo una mamá presente cuando el primer día cuando mi hijo nació a mí me chocó demasiado porque yo era primedista y cuando yo veía a mi hijo le veía el retrato de él y como que mis pensamientos se cruzaron en ese momento pues no lo querías no estaban bien ustedes ¿cómo así quedan se pasaron? no porque durante todo mi embarazo se negaba a mi hijo se negaba se negaba se negaba y luego ha vuelto y luego ustedes regresaron cuando lo detenía ya 6 meses pero que mi familia me obligaron me obligaron que tienes que pedir que tienes que pedir porque yo no le pedía nada a ver a ver no es una obligación y yo creo que tampoco es bendigar que siempre se los digo a él le corresponde pasar una pensión a tu hijo porque es un derecho que tu hijo tiene ya pero a ver no quiero llegar a eso lo que quiero tiene 21 años Jennifer yo sé que tú eres muy joven y de pronto muchas chicas te están viendo en este momento y están viviendo una historia como la tuya estar embarazada por segunda vez a los 21 años y además sin haber formado un hogar o sin tener una relación sólida porque ustedes dos están juntos o ya no están ya no están juntos ya ya está embarazada vuelve nuevamente con la persona que asegura que rechazó a tu hijo al inicio ahora hay que tener claro algo también existe la depresión posparto por si acaso también existe que no es que no quieras a tu hijo sino que lamentablemente cuando uno da luz se mueve en todas las hormonas en ese momento uno se siente desprotegida se siente sola también y a veces incluso estando acompañada ojo hay mujeres que se sienten que se sienten solas algo pasa en ese momento y estoy hablando psicológicamente hablando no es que odies a tu hijo no es que no lo quieras y automáticamente una siente cierto rechazo esto sucede y seguramente a muchas de ustedes les puede haber pasado y están entendiendo lo que les estoy diciendo pero eso es al inicio psicológicamente al inicio hay otras mamás que reciben a sus hijos con mucho amor y no es que ella no haya amado a su hijo de pronto es lo que a ella le pasó no lo tengo muy claro porque es la historia de Jennifer yo no estoy en tu cabeza Jennifer para entenderte pero sí sí quiero decirte que no logro entender el hecho de que tú le hayas dicho a Ítalo que tú eres un peligro esa es la parte que no logro entender yo misma yo misma dije porque porque yo sentía que mi hijo estaba en ese momento ese momento de mi hijo que estaba en un peligro para mí porque mi hijo mismo a mí me botó de las escaleras y se comenzó a recombro de un niño inocente pero eso ha sido hace un mes no eso cuando cuando le has entregado a tu hijo mi hijo se lo entregó al 20 por eso pues hace un mes estamos hablando de hace poco más de un mes en qué habría cambiado tu vida en este mes o sea en ese momento tú le envías un audio y eras un peligro porque un mes después ahora ya no eres un peligro no no es un mes que pasó que yo apenas que entregué a mi hijo yo me al día siguiente yo fui a su casa por eso pero eso fue hace un mes en ese momento yo sentía que era un peligro para mi hijo y al día siguiente ya no sentías que eras un peligro entonces explícame en qué ha cambiado tu situación no yo este ha sido mi error mío pero yo a mi hijo lo extraño un montón porque ha sido un error mío sí porque ha sido un momento donde que a mí la desesperación me gana porque yo siempre me desespero rápido y a veces siento digo con unas cosas y después yo me arrepiento de ese minuto ¿por qué? ¿te has arrepentido? porque yo prácticamente yo estoy en el psicólogo yo todos los días voy al psicólogo porque tengo sitio de la psicóloga hasta atrás mío tengo que ver sentimientos encontrados aparte de mi mamá con mi papá porque ya me veo una historia porque yo tanto yo ni crecí ni con mi mamá ni con mi papá ¿no me estás diciendo que tu madre se crió contigo en la casa de mi hija? no mi mamá se estuvo viniendo a mi casa porque vio una cuadra en mi casa ah pero no vivió contigo no vivió conmigo una cosa es que viva a una cuadra y otra cosa es que viva en tu casa ¿por qué no criaste a tu hija? miren como son las historias y miren como son las historias de pronto dos muchachos jóvenes se enamoran ¿no? cada quien con un pasado porque todos tenemos un pasado y todos todos los traumas que se puedan generar vienen de nuestra infancia es lo que te dice un psicólogo siempre pero miren se encuentran dos personas en el caso de Ítalo un muchacho que ha sido criado por su madre con la ausencia de este papá que obviamente le hizo mucha falta y por otro lado Jennifer criada por los abuelos y con la ausencia de la madre porque la madre no vivía con ellas una cosa es que tu mamá te críe y otra cosa es que tu mamá te acompaña tu abuela en la crianza sin papá y de pronto los dos se juntan escúchame un ratito miren lo que está pasando el día de hoy ustedes en este momento tienen la oportunidad de cambiarle la vida a tu hijo los dos porque los une un niño y están peleando por un niño y ustedes dos han tenido la ausencia paterna y materna de alguna manera paterna tú también y podrían a sus hijos al niño que tienen de dos años dos años ¿verdad? sí de dos años no quitarle ese derecho es decir que crezca con su mamá y con su papá no estoy diciendo que ustedes se junten ahorita les voy a explicar algo pero no quitarle el derecho a tu hijo de crecer sin padre y no quitarle el derecho a tu hijo de crecer sin madre para que no se repita contigo para que no se repita contigo tampoco Ítalo ambos creo yo que han cometido que han cometido errores pero el día de hoy y yo sí les quiero decir a ustedes que les agradezco el hecho de que estén aquí en el programa porque creo que hoy todos estamos aprendiendo una gran lección por eso siempre les digo que todos los días aprendemos algo y el día de hoy ustedes pueden lograr de que el niño de dos años que los va a unir toda la vida y el bebé además que viene en camino ese niño de este bebé yo sé yo sé señora yo sé yo sé Giovanna pero a lo que voy es que ustedes pueden cambiarle la vida y no dejar que la historia se repita pero eso va a depender de ustedes está con nosotros el conciliador José Andrés Chumán buenas noches conciliador ¿cómo están? buenas noches Andrea Jenny Ferítalo muy buenas noches buenas noches ¿qué podemos hacer el día de hoy? ayúdenos por favor para que la historia no se repita entender que los hijos no son objeto de disputa entre los padres ya que se ha aperturado ese canal de comunicación poder viabilizar quien tiene las mejores condiciones para poder criar al niño y la persona que no los tenga materialmente hablando igual puede hacer un acompañamiento en la crianza de ese menor y fijar condiciones que le satisfagan ambos y lo podríamos generar en una mesa de conciliación el día de hoy si ellos están de acuerdo exacto yo le voy a decir algo a los dos para el niño es muy importante la presencia del papá y la presencia de la mamá hay muchos hay muchos jueces que muchas veces van apostando ahora por la tenencia compartida entiendo que es un bebé muy pequeño pero también nosotros como mamás o como papás tenemos que pensar que es lo que en este momento le conviene a nuestro hijo y no estoy hablando solamente y no solamente estoy hablando de la casa no estoy hablando de la estructura no estoy hablando del cuarto no estoy hablando de bienes materiales estoy hablando del tema emocional que le conviene ahorita a mi hijo pensando como madre y como padre para que esté más sólido en este momento emocionalmente hablando yo les quiero decir algo a los dos porque no conversan con el conciliador José Andrés Chumán conversan con él en este momento y llegan a un acuerdo mira Andrea yo hablé con Jennifer y bueno traté de llevar las cosas bien con ella le comenté si quería venir a mi casa Jennifer te dije que no habría ningún tipo de problema no porque eres mentiroso te dije incluso tú querías venir a hacer la visita yo te dije pero que mi abuelo me dijo lamentablemente dijiste que nosotros te mirábamos mal te tratábamos mal y que mi madre te dijo que eras otro tipo de persona todavía existe esa propuesta todavía ustedes tienen la puerta abierta para que Jennifer nunca te voy a cerrar la puerta para que lo veas a mi hijo porque al final es tu hijo y es mi hijo Jennifer lo que te está diciendo Italo y entiendo que su mamá está de acuerdo es que tú puedas mudarte a la casa no estamos hablando como pareja como la madre del niño que está en camino y como la madre del niño de dos años que tú mismo les entregaste entonces no piensas en esa posibilidad todavía se mantiene la propuesta para que tú puedas ir a vivir porque yo mira prácticamente en la casa de mi abuelito hay una pareja que viven así solamente están por el bebé pero acá no tiene pero es momentáneo lo que yo he visto simplemente lo que yo he mirado todo como se discuten por el bebé como se pelean que acá le falta algo Jennifer Jennifer yo tengo miedo no todas las historias son iguales no todas las parejas conviven igual no todas las parejas se separan igual no no todas las parejas tienen que tener una relación como la que tú has visto yo te voy a proponer algo ellos dos creo que están manteniendo la puerta abierta para que tú puedas estar cerca de tu hijo en un mejor ambiente inclusive Andrea le voy a pedir algo a los tres yo quisiera bueno a los dos en realidad a los papás a los papás que vayan a conversar con el conciliador José André Chumán vayan a conversar con él y conciliador ayúdeme porque quizá aquí está la solución en que ella pueda la manera en que ambos puedan estar cerca del niño por lo menos durante un tiempo hasta que el bebé nazca el diálogo va a ser el eje rector Andrea y vamos a estar gustosos de apoyarlos el día de hoy perfecto muchísimas gracias por favor Jennifer e Italo les pido por favor que vayan los papás los papás que se acerquen gracias Jennifer por estar aquí gracias gracias Italo gracias Gino y gracias también gracias Giovanna por haber estado aquí gracias yo honestamente yo entiendo que a veces a uno y me refiero a Italo y me refiero a Giovanna no les guste lo que uno propone o lo que uno piensa no les gusta escuchar son muy chicos ellos pero yo creo que el día de hoy el conciliador José André Chumán puede ayudar a que existe una solución las conciliaciones son en privado así que yo me indudan bastante por cierto sobre todo cuando una pareja no se pone de acuerdo así que espero que el día de hoy ellos entiendan que tienen un niño y que además viene un bebé en camino ahora sí me tengo que despedir gracias por acompañarnos nos vemos muchas gracias